INNOVA, NOTICIAS CONCIENCIA Son problemas sociales, geopolíticos. Hemos desarrollado un tipo de economía que muchas veces utiliza parte de estos recursos que contaminan el planeta. Y como bien sabe, las cumbres climáticas que se van celebrando anualmente, por desgracia, no acaban de avanzar lo suficiente. Se había puesto como límite 1,5 grados, por ejemplo, de temperatura. Se habían puesto límites también a la contaminación de nuestros ríos, de nuestros mares, pero por desgracia, se están viendo superados. Yo creo que es importante que todas estas organizaciones nacionales y supranacionales vayan dando pasos reales. Que vayan de la sensibilización a la activación, al día a día llevar medidas que nos permitan mitigar parte de estos problemas, porque si no, quizás va a ser demasiado tarde. Innova, noticias conciencia.